Frente a ti, ¿a quién tú tienes? Frente a ti, a este solo. Tú tienes faltando dos segundos del c***o. No, sigue las instrucciones, porque todavía estamos jodidos. Está cayendo a Rubén Rodríguez, está allá. Un c***o está cayendo a Pico Matero, un raro. Y no haces un c***o, te vas a ver la ruida. Así nos vamos para el c***o. Porque después no vengas a hablar, m***o. También hay un c***o de la cancha. Trabajar ahí debajo de la tabla, de no hacer nada. Si el problema eres tú, ocurre en los periódicos. Tú lo oyes, yo lo oye a la p***a radio, donde yo te critico todos los días. Donde yo te lo digo todos los días aquí. ¿Y qué vas a esperar, veinte minutos y que nos eliminemos para entonces tratar de empezar? Oye, si yo te he dicho a ti que tú eres el veterano de este equipo, si a ti te trajeron aquí. A ti no te cambiaron aquí por un coingal. A ti te cambiaron por un strong forward. P***a, me coge de bote. Si no coge uno, ¿cuánto no me coge de bote en aquel canasto? P***a, me coge de bote en tu gardea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú estás esperando que te coge de rebote para tu vida? Pues si tú eres un trot, tú no corres. Tú tienes que coger los rebotes para que corra a un árbol y corre a otro hogar. Tienes que entender eso.